Hey si, no me vengo con las preparadas, pero aquí yo vengo luna con ares tocadas Esa bien somos tres guirmas, oye que por si acaso le estamos haciendo pijamada Pijamada, no hago pijamada porque esta se me terminan calateadas Me cagada, conmigo no hagan pijamada que terminaron pepeadas Pero claro, que en la rima buena siempre suele el cabro, como las mujeres no dijeron caso, te volviste cabro Chas, no te voy a aceptar yo mi champú Bienvenido en eso a mi, no me desespera, te hago recordar que no me gustan las madres solteras Gracias el grano de mi, tres, dos, tuyo, tiempo Oye Char, mira que tu vas a perder, no se guía porque no se te ponga que tu nunca vas a ponerte en él Entonces, quieto que mi mujer, me tiene que resistir, pero te vas a vender a coger Pero otra vez, otra vez, yo no entiendo para qué batallan si no hay fluidez A tu flaco le gané, a tu flaco le gané, a tu flaco un king de todos estos ¡El flaco le ganaste a mi no! Entonces dime dónde está tu improvisación Claro ya, tienes que pepear a las más mujeres Porque si no, ellas no te hacen el favor El favor, el favor Oye, ese payaso Me conocen de fulerazo En este lugar, si les digo Choca cinco, son cinco Porque hay cinco brazos Bueno, claro, la risa fue cien por cien Yo tuve un tipo en campeonato Se te pasó el tren Por que tanto, no te cuido Porque te dejo en trocao Si tienes un tipo, quizás te sale down Yo no tengo un hijo que me sale down Tú tienes un amor Y se ha pasado de retardado No me mientas Quiero ser menopáusica Antes de los treinta Pero claro, para ti no vas a perder Y para que seas mujer tierra Tú tienes que volver a nacer Tengo que volver a nacer Tengo que volver a nacer A volver a ser mujer Tú vuelve a nacer a ver si te vuelves bien Mano arriba La última vuelta La última vuelta Tres, dos, uno, tiempo Yo te entiendo, Sher, porque me hablas de obscenidades De esa manera están manchando los instrumentales Tú estás bien Me hablas de sexo de forno A vinimos a rapear No hablar de tus necesidades Sí, de estos ojos es escenidades Estás cagado Como si las tres no hubieran tirado No sé Es el delito Dime, ¿quién de las tres no conoce el pito? No, 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 no Garrafo de asado La puta pude esta tifano Que la gente que hace caso Siempre con eso yo arrastro Lichar, voy yo de computa como un hermano Rap style se queda de duelo Es cierto que estás con Rapsed porque te hace cortar a tus dedos, o sea, así la tienes, así de chiquita. ¡Han pedido que sí! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡No, pero en el final te plazazo! ¡Nosotros cachamos! ¡Pero si mierda te matas a pajazo! ¡No! ¡No, pero en el final te plazazo! ¡No, pero en el final te plazazo! ¡No, pero en el final te plazazo! ¡No! ¡Pero si mierda te matas a mí, es marks! ¡Uno, tiempo! Bueno, yo pajeo una y otra vez, ¡pero no me pajeo con ninguna foto de las trece! ¡Uoooo! ¡Uo! ¡Que las crean! ¡Se pasaron de esperas! ¡No lo pago! ¡No lo pago! ¡No lo pago! ¡Zéssica! ¡Zéucks la presión! ¡Ya hermano, ya! Un fuerte aplauso, buena batalla